Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el Crash Luchas de Titanes y posiblemente hoy sea el último día si no vemos los dibujos, hoy es el último día y si el último día será mañana, ¿vale? Deciros este capítulo ya me lo he intentado pasar, ¿vale? ya me lo he intentado pasar, por eso estáis viendo ahí que tengo los datos estos, ¿vale? las estadísticas estas de la aragina, aragina, ¿vale? me pasó igual que en el otro episodio, estuve mucho rato intentándomelo pasar y no fui capaz, así que vamos a ver si ahora somos capaces de pasarlo, ¿vale? porque tampoco quiero... bueno, hoy, aunque sea de dos horas el vídeo, ¿vale? vamos a intentar pasándolo a ver si... es que este es muy chungo también, ¿eh? es bastante chunguito, ¿eh? bastante chungo, bastante chunguito vale, vamos por aquí... vale, 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 vale... es que el otro día me mataron muchas veces y dije, mira, no voy a subir esto porque si no se va a hacer incluso a un río, ¿sale? entonces vamos a ver si ha de suerte y nos lo pasamos a la primera ahhh... ahhh... ¡Vamos! 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 ¡Destruyéndolo! Pero ahorita no le afectan Los jueguitos estos Así que eso es bastante bueno Aquí hay algún monstruo humano No es por culo Vale Vale Y ahora vamos a ver si tenemos suerte Que ahora es cuando empieza realmente lo chungo Vale Al llegar hasta aquí es sencillo Medianamente es sencillo Pero vais a ver ahora Y ahora vamos a ver si madre No es que no hay nadie 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 de cambio va a tener más vida vamos a coger esto el problema de este es un poco lento y aquí es el susodicho así que nada vamos a ver qué tal déjame suerte y ahora te vas a llevar una buena tunda crash ven por aquí y dale lo suyo a esta vergüenza de sobrina eso es crash dale una palita y luego te invitaré a tortitas con sirope de cereza y mantén el rumbo del robot hacia la isla gumpa sí niña tú cierra el pico es un incordio y deja de hablar de tortitas vale y en cuanto a ti no quería hacer esto yo misma prefería que alguna de mis estúpidas secuaces si este hubiese destruido no quería ponerme perdida de pelos pero para hacer las cosas bien hay que usar un cuerpo de la vida qué cuidado vale eso por allá es que aquí es donde empieza lo chungo tío pero chungo de huevo pero chungo de huevo a ver este es bueno porque es rápido tío entonces no sé si viene mejor no sé si viene mejor no sé si viene mejor vale es que chungo eh no sé si viene mejor con el gorila o mejor con el ojo el gorila si es más lento pero le mete más no sé si viene mejor en la entrada no sé si viene mejor con el gorila tiene mejor con el gorila no sé si ven no sé si viene mejor vean calor es mejor con el gorila es mejor que la vamos a ver no sé si ven no sé si no no sé es mejor de la existencia ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Puede ser bueno con el otro, tío! ¡Qué putada! ¡Y concentración no se concentra! ¡Qué putada, tío! 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 ¡No! ¡Qué putada, tío! ¡Vale! ¡Primero tengo que deshacerle este! ¡Vale! Una vez que me deshacerle ese... ...hace ese el ataque. ¡Vale! ¡Ahora se va! ¡Vale! 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 Ahora este... Ahora este... ¡Ah, buen día! ¡Claro que esto no puede ser, eh! ¡Bien! ¡Ah! El otro día daré un... El otro día lo enferrera aquí del esqueleto. ¡Ah! ¿Quieres ponerte en uno? ¡Ah! Eso lo arreglo con tinta aislante. ¡Ah! ¡Me voy a chivar! Atrapada a ese tipo y tomaremos ponche. ¿A quién no le gusta el ponche? ¡Ah! 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 ¡No, venga! ¿Qué me deja moverme? ¡No, venga! 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 a la gole 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 Ai! Peguda lá!!! ¡Vamos! ¿Vale? Eso por aquí ¿Dónde está el gorila? ¡Vamos! 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 ¡Estás perdido, crack! ¡Yee-haw! ¡No, no! ¡No, no! ¿Soy Rafa el robot o toda mi malvada traición será inútil? ¿Todo en estos enguantes? ¿Puedes encargar de este? ¿Puedes encargar de este? ¿Puedes encargar de este? ¿Tú vas a poner el chico y dedo? ¿No puedo caer de este? ¿Puedes encargar de este? ¿Cuándo? ¡Nooo! 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 ¡Qué chungo, tío! ¡No me estoy organizando bien ahora! ¡Nooo! ¡Nooo! Esto es increíble tío, no te dejan hacer nada A ver si carga esa A ver, hay que organizarse, a ver Es que no lo puedo perder Vale, llega hasta aquí Vale Ahora hay que aprovechar Ah, cicatrices Eso va a dejarme cicatriz Ahí me he equivocado de botón No, hombre Venga Crash, vas de cabeza a tu tumba Vale Para, vas a romper algo ¿Qué? ¿Qué te he hecho yo? Mordo Ah, me voy a chivar Pero no sé a quién Tío, tú eres un brincao Eres el cúbar de los videojuegos Me aburres, Crash No, no, no Está a punto Tío, tú eres un brincao No me dejan ni moverme No puede ser, tío No puede ser No puede ser No puede ser Vamos 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 Vale. Necesito que recupere... Estoy sudando, tío. Necesito que recupere... No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Felicidad! ¡Ahhh! ¡Que me quito de encima esa bola de pelos! ¡Vamos, hostia! ¿Más de esto por aquí? ¿Más de esto por acá? Vale, esto es por aquí Vale, esto es por acá Vale, esto es por aquí, esto es por aquí Es complicado, eh Vale, esto es por aquí Vale, esto es por aquí Vale, esto es por aquí No puede ser aquí Vale, esto es por 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 aquí Vale, vale, esto es por aquí Vale, esto es por aquí Que es el que queda Bueno, antes de eso Venga, sigamos a esto He trabajado todo el día en esto Lo necesito Subando estoy, eh Lo lograste, Crash Gracias, hermanito Oh, vamos, vaya pastelazo Pero tenemos que detener al exterminador Antes de que destruya la isla Bumpa Idiotas No es tan fácil frenar al exterminador Bueno, podría hacerlo en un segundo Si tuviera el transvelupador La cosa morada ¡Eso es! ¡Fantástico, Crash! ¿Desde cuándo tienes eso en el bolsillo? ¿Y se acabó? ¿Se acabó? ¿No me has dejado ver más? ¿Después de la que he pasado? ¿Se acabó? No puede ser No puede ser Vamos a ver qué ha pasado Vale, chicos Como es un emulador No es el juego original En el emulador Se acaba el juego aquí ¿Vale? Una vez que activan la palanquita Se acaba el juego aquí Entonces, me venía a YouTube Y vamos a ver Lo último Las últimas cinemáticas ¿Vale? De Del juego De Crash Lucha Titan Mira que hay problemas Hasta en el último minuto Del juego O sea, madre mía Así que vamos a verlo Por YouTube Aquí está el canal ¿Vale? Aquí veis el canal Que se llama 2050 Crash 2050 250 Uy, 2050 250 Crash 250 Y aquí Pues El título y tal Vamos a ver La última escena Por aquí Y damos por finalizado El jueguito ¿Vale? Yo lo tenía que aclarar Porque es que No me deja No me deja El emulador avanzar más Porque es que Como que se corta ahí Y ya está Así que vamos a verlo ¿Vale? ¿Por qué me has rescatado? Te traicioné Te robé tu plan maligno Y fracasé Oh, Nina Traicionarme es la cosa más sucia Que podías hacerme Eres un pendón desorejado Estoy tan orgulloso de ti Te prometo Que a partir de ahora Seré Más malo Más ruin Y más Jodioso Horrible Ah, y también mataré Bandicoots Te voy a dar unos azotes Por esto Vamos a mirar Quizá podamos aprovechar algo Hola a todos ¿Qué rayos ha pasado aquí? Un abrazo ¿Cuál es a Bacon? Nuestra casa está bien ¡Au! ¡Qué alivio! Todas nuestras cosas estaban allí Oh, la isla Wumpa Pero nuestras cosas están bien Vamos a casa A comer tortitas ¡Tortitas! Ha hablado Crash ha hablado Nunca habla y ha hablado Pues nada chicos A ver qué logros tenía este hombre Vale chicos Pues vamos a dejarlo aquí Eh... Ya está El juego se ha acabado Así que espero que os haya gustado mucho Perdón por este último Problemita En el último episodio Que era encima uno de los mejores De los más emocionantes Perdonarme Pero es que si no lo hago así Nos íbamos a quedar Sin ver las escenas finales Y tampoco era plan De quedarnos sin ver Las escenas finales Entonces chicos Nada Decidme que os ha parecido Este juego Es un juego que yo jugué Cuando salió Yo tenía la PS2 La grande Y yo jugué en la PS2 Y me encantaba este juego Y mira se me ocurrió Descargarmelo Y ya veis Pero bueno ya sabéis Que las cosas descargas Pues no siempre salen bien El juego la verdad Es que me ha ido muy bien A 60 FPS A 1080 60 FPS Entonces en algún momento Podía fallar Y mira Pum ha fallado ya al final macho Me jode Me jode mucho Me lo estáis notando Que me jode mucho Estas cosas Pero bueno Ahí tenéis el canal Por el que he visto el final Por ahí tenéis el título Por si lo queréis ver vosotros También por su canal Y nada Pues deciros Que A ver que jueguito Jugamos ahora A partir de ahora Y nada Si os ha gustado mucho este vídeo Dale like, suscribir Compartir para mucho más Y de verdad Perdonarme por estos últimos 3 minutos Por favor Porque es que No me podía quedar Sin subir esto ¿Sabes? Podía haber cortado el vídeo allí Y haberse acabado Y fuera Pero Pero bueno He decidido hacerlo así Y yo creo que era lo mejor Así que nada Pues eso Dale like, suscribiros Compartir para mucho más Y suscribiros también A 250crash250 ¿Vale? Por dejarnos ver esto Así que nada Nos vemos por un siguiente episodio Y Muy buenas Y Chao, chao